Hola chicas, espero que se encuentren súper súper bien. Vamos a recrear este hermoso peinado de Ariana Grande. Así que vamos a comenzar desenredando muy pero muy bien nuestro cabello y vamos a dividirlo así. Vamos a sacar una línea recta a este lado y también vamos a sacar la otra línea al otro lado. Así que vamos a colocar un ganchito para que estas divisiones nos queden súper súper limpias. La idea de todo esto es sacar una sección de cabello en forma recta en esta parte. Y esto más o menos nos ha quedado así, un poquito cuadrado y en forma alargado. Así que vamos a estilizar muy pero muy bien este mechoncito porque aquí lo que vamos a hacer es una trencita. Aquí pueden utilizar su producto favorito. En la parte de abajo les estaré dejando una dirección donde pueden ingresar y ver muchos productos para el cabello. Y si quieren ver más productos pueden ingresar en el sistema de búsqueda de este mismo sitio. Y colocar un ejemplo como productos para el cabello, productos para hacer trenzas. Y ahí el buscador les va a tirar algo relacionado con su búsqueda. Bueno dicho esto ahora lo que vamos a hacer es sacar un mechoncito súper súper finito aquí en esta parte. Y lo voy a hacer con este peine para asegurarme que este mechoncito sea súper súper finito. Porque una trencita tiene que empezar con mechoncitos bastante bastante chiquitos. Y este mechoncito lo vamos a dividir en tres partes. Y vamos a comenzar nuestra trencita de esta forma. Mechoncito izquierdo lo voy a pasar por debajo del mechón del centro en forma de X. Ahora tomo mechón del centro y con esta misma mano pero con otros deditos voy a tomar el mechón derecho. Nuevamente tomamos mechón del centro y usando diferentes deditos tomamos mechón izquierdo. Y así sucesivamente usando estos movimientos es que lo vamos a hacer. Ahora vamos a comenzar ya a agregar nuestro primer cabello. Voy a tomar una sección de cabello de este lado y lo voy a unir con el mechoncito de este mismo lado. Ahora voy a tomar mechón del centro y lo vamos a cruzar en X por debajo y tomamos el mechoncito izquierdo. A este mechoncito le vamos a agregar cabello de este lado. Una vez lo tenemos vamos a tomar nuevamente el mechoncito del centro y lo cruzamos en X por debajo. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Después de cada cruce vamos a agregar cabellos de ambos lados. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Y ahora vamos a terminar la trencita tal cual con mechoncitos de tres cabos. Ahora con el resto del cabello vamos a hacer una colita súper súper alta. Aquí vamos a agregar un fijador para que todos estos cabellitos queden todos en su lugar. También vamos a utilizar un peine que sea especial para estos cabellos. Que todo esto nos quede bien bien planchadito lo mejor que se pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a tomar un mechoncito de esta parte de la parte de atrás. Y la vamos a enrollar alrededor de toda la colita para que no se nos mire y el peinadito quede más bonito. Y algo muy importante es estilizar este mechoncito antes de enrollar. Esto nos sirve para que el cabello se pegue entre el mismo y se quede por mucho más tiempo en su lugar. Y para finalizar vamos a sostenerlo con este ganchito. Ahora de esta parte en dirección de la trencita que hicimos voy a sacar un mechoncito y voy a hacer una trencita de tres cabos. La vamos a hacer en esta dirección para que dé la apariencia que es la misma trencita que hemos terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!